¡Has de pensar que somos de tu familia, culero! ¡No se vaya a resbalar, profe! ¡Has de pensar que somos de tu familia, culero, 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 culero! ¡Has de pensar que somos de tu familia, culero, 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 culero! ¡Ya bésalo, cabrón! ¡Está viejito, pero sí puede, señor! ¡Todavía aguanta! ¡Qué puto asco, cabrón! ¡Vete con tu puto cigarro chingado a tu madre ya, chino! ¡Córrele, córrele! ¡Y arriba los técnicos! ¡Pero de un nopal! ¡Lucha serse unera por el único reverie que toma sus clases virtuales de preprimaria, el chino! ¡Y el chino es... ¡Putísimo! ¡Putísimo! ¡Bajen a ese niño! ¡Váyanse a su primera comunión, cabrón! ¡Por eso no llegan los chiles, el mesero está referiando! ¿Dónde dejaste el microbus? Y el profe Ovinegro está enamorado ¡Pinche viejo Cusco! ¡Impúdico! ¡En Garbantolo! ¡Está viejito! ¡Pero todavía aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A poco si es tu suegro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Échale, cabrón! ¡Échale, satán! ¡Échale, cuernos! ¡Échale, satán! ¡Échale, satán! ¡Échale, satán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Despacito, cabrón! ¡Ya está grande! ¡Échale, satán! ¡Échale! Duro con el Rosita puto Duro Ahí está el bandolero Orinegro No se tome el Viagra con tequila Cabrón ¡Empate! Rompelo Cuculcán Rompelo pinche viejito Cusco Duro Satán Duro Que no sea puto Que no escape A huevos Duro 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 Satán ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete!